Nacido en estado grande Por niño yo llevo el apodo La 45 siempre andé exigada Y la RX es terciada a mi modo Yo he vivido muchas altas, también bajadas Pero no me rajo aquí, sigo le atoro Gracias caídos y también asaltos 30 mil pasías casi me han tumbado Pero no me rajo aquí, sigo elaborando Con todo el apoyo de mis padres y hermanos Pero nunca faltan tantas traicioneros Así es la vida, hay que seguir avanzando Con el compa Lazy siempre a mi lado En un GMC me miran transitando Carros deportivos para ser exacto Suena colorada el niño va pisando A mi sacuda hasta de hoy le rezo Me cuida porque en esto voy recio Y si quiero trabajar me jalo para el norte Hay contactos para trabajar de día y de noche Aunque con 18 años yo me encuentro estiloso Y inteligente, hacer dinero es mi vicio Tal vez piensan que soy un novato Sepan que soy bueno pa'l trabajo Me gusta andar viendo números zumbando Con eso el negocio seguirá elevando Se ven que las pacas verdes van llegando Es un poco de lo que deja el trabajo Ahora sí hasta luego se despide el niño Paso firme pa' delante y sin ruido Que vengan a tocarme grupos en vivo Seguido me han de ver jalando los exclusivos ¡Suscríbete al canal!